El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versos 18 a 24 La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas, llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La naturaleza es bella y nos da verdaderas lecciones magníficas de amor. Podemos ver precisamente diferentes tallos, diferentes flores, diferentes colores, tonalidades. Y uno se pregunta, pero, ¿y eso quién lo hace? ¿Y eso de dónde brota? Pues brota de una pequeña semilla, lo sabes. De una semilla que tú no la creaste. De una semilla que hombre alguno ha podido crear. Es verdad, es innegable. Pero además, brota, ¿por qué? Porque hay sol, porque hay aire, porque hay lluvia, que ningún ser ha hecho humanamente hablando. Por eso, en el Evangelio dice que María resulta entonces encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, María es como esa semilla, pero que revienta por la acción del Espíritu Santo. Y por eso nosotros creemos y afirmamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad el Verbo se encarnó y se hizo hombre para nuestra salvación. Con la cooperación humana, María, con su sí profundo, pero todo lo demás es obra divina del Señor que con amor va preparando su morada entre nosotros para que nosotros podamos tener esa certeza mayor de su presencia, de su acción en nosotros. De ir cada día haciendo el bien. Yo puedo decir, todo ello es obra de una química, de tal vez unas ciencias físicas, y es verdad. Pero yo puedo ir más allá y decir, pero es sobre todo obra de Dios, que es amor, que es misericordia y que es donación. Tal vez sea una verdad mucho más plena. Tal vez no es la verdad plena, pues es lo que ocurrió en María en su vientre, el vientre del cual brotó Jesús. Hoy que el Ave María nos acompañe como plegaria sencilla y reconozcamos que no es una fiesta cualquiera la que estamos celebrando, sino la gran fiesta de la encarnación. Y que por eso buscamos alegrar la vida de muchos para comunicarles esta verdad. Por eso, a través del canal, se están pasando las novenas de todos estos días. Y también la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Manizales quiere ofrecer a algunos ancianatos y a la obra de la posada de Nuestra Señora, donde algunos habitantes de calle tienen al menos tarde y noche y amanecer bajo el amparo, para que ellos puedan reconocer que estamos felices y les compartimos el amor de Dios. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.